Porque viví en carne propia los abusos de algunas autoridades hacia los sectores más vulnerables. Eso me motivó a estar aquí. Ella es Noemí Rivera, quien junto a Adriana Salvatierra llevarán adelante grandes cambios para el pueblo. Gestionaremos el derecho propietario de las viviendas y de las casetas de los mercados. La educación como parte fundamental para el desarrollo social y tecnológico. Trabajaremos por la educación de nuestros estudiantes, entregando internet gratis para todos. Mejorar el sistema de salud municipal es una prioridad. Vamos a construir y equipar los hospitales. En coordinación con nuestro gobierno nacional, vamos a traer más ítems de salud. Este 7 de marzo, votá por Mejores Días para Santa Cruz. Atrevámonos al cambio con la fuerza de Santa Cruz. Adriana Salvatierra, alcaldesa. Noemí Rivera, concejal. Marca Azul en línea.